Una estrella de plata les guió en su camino y así llegaron los tres reyes magos hasta el portal donde acababa de nacer nada menos que el hijo de Dios. ¿Y por qué nació en un portal? Pudo nacer en un palacio, pero quiso nacer así. Nació pobre como el que más de vosotros y sufrió mucho más que todos. ¿También porque quiso? También. Murió para redimirnos, para que todos los hombres fuesen buenos. Padre Prior, los milicianos. Apartaros un poco que vamos a tirar unas piñas. Ya veremos si abren o no. Tengo una bomba. Vamos para adentro. ¿Dónde están tus compañeros? Tenemos orden de llevarlos a todos. No es posible. Ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué va a ser de esas criaturas? Ya lo verás. Soy idiota. ¡Muchachos! No cortes, por favor. Hablamos. Dígame. Te llamo para despedirme de ti. Eres el único de los hermanos con quien puedo hablar en estos momentos. Las milicias han entrado en el asilo y nos llevan a todos. Estos pobres niños enfermos necesitan muchos cuidados. Tú puedes hacer que se ocupen de ellos. Escucha, a ti no te harán nada. Diles quién eres y que me llamen a mí. Gracias, Pedro. Pero tú sabes que yo no puedo hacer eso. Ocúpate de estos pequeños. Eso sí, te lo pido de corazón. Ya vienes. ¡No te crees que la cosa está contigo! ¡Sí, amén! ¡Jaime! 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 ¡No te crees que la cosa está contigo! 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 Cuando lo tengáis listo, o ya está. Vamos. Dale cuando quieras. Oja, 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 no hay que afectar. Oja, no hay que afectar. ¡Suscríbete al canal!